qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el holanchos versus el motaguas en un partido muy importante para ambos equipos que quieren subir en la tabla de posiciones si hablamos de la tabla de posiciones el motagua se encuentra en el segundo lugar con 23 puntos pero eso no es todo ya que en el segundo lugar también se encuentra el maratón con 26 puntos por ende están en la tercera posición y en sus últimos encuentros al motaguas de la liga le fue bien ganando su partido cuatro goles por uno ante el real españa por ende estos últimos encuentros al motagua por la liga le ha ido muy bien porque si hablamos de la real españa es un equipo muy complicado de ganarles en su liga pero por otro lado tenemos a un holancho que está en el lugar de la tabla número 5 y por su último encuentro lo empató dos goles por dos pero eso no es todo ya que el holancho está en el quinto lugar y el equipo del motagua está en el tercer lugar no se llevan muchos puntos de diferencia por eso será un partido muy complicado para ambos equipos bueno vamos a ver quién gana este gran partido y ojalá que gane el mejor equipo donde ver el partido el partido lo pueden ver por deporte tv y canal 7 bueno hasta la próxima